Bueno, pues ya han pasado 6 minutitos, ahora con la esponja humedecida, templadita, vamos a ir retirando la mascarilla, yo lo último que quito siempre es la nariz, para que sea justo el sitio donde más efecto haga, he ido al baño, ya me he enjuagado la cara de toda la mascarilla y ahora cojo un kleenex y lo parto por la mitad, me lo enrollo en un dedo, me lo enrollo en un dedo y me lo enrollo en el otro. Se me ha quedado la nariz un poco roja, pero esto luego al poner el tónico ya en 10 minutos no tenemos nada. Vienen en paquetes individuales, abrimos y las sacamos. Veréis que hay un lado que es más suave que el otro, pues este es el lado que hay que humedecer, el lado suavecito es el que humedecerlo con agua. Bueno, moje con agua y humedezca el lado suave de la tira, aplique la tira sobre la nariz por el lado humedecido. Asegúrese de que está totalmente en contacto con la piel. Voy a ir a mojarlo y me lo pongo en la nariz, ¿de acuerdo? Ahora vuelvo. Bueno, pues ya está mojado, se ha vuelto así más blandito. Pues ahora hay que aplicar por el lado que hemos humedecido, por el lado suave que es donde lleva el pegamento, hay que aplicarlo sobre la nariz, ¿vale? Hay que intentar ponerlo de manera, ¿vale? Que esté en contacto con toda la piel, hay que estirarlo lo más posible, ¿de acuerdo? Según la forma de nariz que tengáis, os quedará una arruguita, es inevitable, pero bueno, intentad con los dedos que se quede lo más ajustado posible, ¿vale? ¿Veis? Yo lo meto por el pliegue de la nariz, por aquí debajo. Pues ya está seca, notaréis que parece como yeso. Ahora hay que retirarla, hay que hacerlo con cuidado, poco a poco, porque si no, no salen bien los poros, hay que tirar muy lentamente para que el poro no se rompa, sino que salga entero. Entonces, voy a ir sacándolo muy poquito a poco. Si os miráis en el espejo, veréis como los hilitos esos que estaban antes hacia afuera, cuando os habéis apretado la nariz, como van saliendo. No sé si se podrá ver, yo sé que lo veo bien desde aquí. Si se pueden ver todos los pelitos, es que no se ve. Bueno, vosotros aquí no lo podéis ver, pero esto está allá de puntos negros y de la grasa que hay dentro de los poros. Tengo la cara limpia, me ha quitado el pegamento y ahora con el agua de avena, nada, espolvoreamos un poquito por la cara, dejamos actuar un par de segundos y retiramos el exceso con un Kleenex. Dejo un par de segundos y me lo retiro con un Kleenex el exceso. Ya veis, la verdad es que la piel se queda súper suavecita y lo que me ha estado apretando desde la nariz, que podría a lo mejor tener un poco de escozor y tal del pegamento. Nada, va genial. Os lo recomiendo, me parece que vale 3 euros. Marta, muchas gracias por haberme recomendado esto, vale. Y nada, chicas, ahora solo tendréis que aplicar el contorno de ojos en la crema y en las direcciones que os dije. Recordad, recordad, recordad y por abajo. Pues nada, chicas, eso es todo. Espero que os haya gustado. En el blog voy a colgar las fotos de los productos con una descripción de cada uno y el precio aproximado y donde los he comprado. ¿Vale? Entrad y si tenéis alguna duda, pues también me podéis mandar un mensaje allí y os contesto, ¿vale? Pues nada, chicas. Pasadlo bien. Hasta luego.